Durante esta colosal y bonita manifestación, bien organizada, todos los participantes han tenido un legítimo interés. Protestar contra el presidente Gustavo Petro, al cual consideran el causante de cuanto mal ha sucedido en el país en su poco tiempo de gobierno. Todo el mundo ha sido explícito en su querer, se han dado toda clase de manifestaciones a través de pancartas, cada cual hasta ahora aparece una patrulla de la policía por el sector, pero nada provocativo, solamente haciendo un recorrido de rutina, como siempre lo hacen por la plaza de Bolívar. La gente se ha manifestado libremente, ha dicho todo lo que ha querido, que bueno, que bueno, plena democracia, ayombe.